Isabel tuvo interés por un hombre antes de que Felipe y ella iniciaran su nubiazgo. Su nombre era Hugh Fitzroy, visconde de Easton. Conoce la historia en este vídeo de página 18. En la corte británica y los círculos aristocráticos, por lo general se asumía que la princesa se casaría con un aristócrata británico mayor. Uno de los mejores y más bellos candidatos de la órbita era el visconde Easton, heredero del duque de Grafton, escribió Robert Hartman en su libro Isabel II, Vida de una Reina. De acuerdo al autor, se consideró a Fitzroy, visconde de Easton, por muchos años como el potencial consorte de la princesa, a la que claramente le gustaba. Fue uno de los guardas oficiales invitados al pequeño baile que los reyes organizaron en Windsor el 23 de julio de 1941. El rey dijo, el primer baile de Lilibet, todos lo hemos disfrutado mucho, recordó Hartman. El autor retomó palabras de la Thea Fitzalan, amiga de Isabel de la época y de quien sus diarios se hicieron públicos. De acuerdo a Fitzalan, la princesa Isabel se quedó bastante disgustada cuando Fitzroy solo le pidió bailar una vez en toda la fiesta. Anacea era bisniete del duque de Norfolk y pasó la época de la guerra en la finca del castillo de Windsor, donde compartió juegos y clases de baile y dibujo con la entonces princesa Isabel y su hermana, la princesa Margarita, informó por su parte en medio Vanity Fair. Tres meses después, Felipe visitó a Isabel. Hartman retomó las palabras que el rey escribió en su diario. Felipe de Grecia vino para quedarse. La semana siguiente, Lilibet emocionada les dijo a sus amigas de su querido. Fitzroy se casó en 1946 con Anne Fortun, una mujer de origen plebeyo. Desde 1967, fue una de las damas de compañía de la reina Isabel II, de acuerdo a Vanity Fair. Hugh Fitzroy falleció el 20 de abril del 2011, a los 92 años. Era siete años mayor que Isabel. Y así, se cerró una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la reina Isabel? Escríbete en nuestro video sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.